hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más a la puntada del día de hoy en esta ocasión vamos a estar bordando un gatito como el que tenemos en el diseño bueno yo aquí adelante un poco los pasos y ya borde la carita y su moño las orejas bueno no se alcanza a apreciar bien porque el bastidor pues tiene la parte de la carita y pues vamos a abordar el cuerpo del gatito yo aventajé también los pasos y hice una cuadrícula como lo están viendo primeramente hice líneas en vertical con más o menos medio centímetro de separación enseguida segundo paso sería hacer líneas en horizontal con medio centímetro de separación y así formamos nuestra cuadrícula muy bien para este bordado vamos a utilizar el siguiente material vamos a estar ocupando este hilo que es un color cafecito vamos a ocupar este hilo que es bueno yo lo compré de esta marca y es un hilo peluchito con pelu pelitos pero este ustedes lo pueden encontrar como hilo pero ustedes lo pueden encontrar como hilo texturizado así se le conoce este hilo así se llama y pues hay en muchos colores pueden bordar pues como en mi caso un gatito pueden bordar aves este ositos de peluche bueno ya a su gusto de ustedes este cualquier diseño que ustedes quieran hacerlo pues les queda muy bien con este hilo bien vamos a ocupar estos dos y vamos a utilizar este color cafecito para delinear yo lo utilicé para delinear para los bigotitos y para los ojos muy bien pues vamos a ocupar también nuestro diseño a bordar en este caso pues va a ser un gatito vamos a ocupar nuestras tijeras agujas con las que bordamos de preferencia que sea una aguja larga y con ojo grande para que pueda entrar perfectamente bien nuestro hilo porque es un poquito grueso bueno para que quepa perfecto y vamos a utilizar un cepillo de dientes del que tengan para cepillar nuestra nuestra labor y que se vea más con más pelito nuestro bordado bien este es el material así mismo nuestro aro vamos a necesitar y pues estos son todos los materiales para nuestro bordado del día de hoy bien yo ya adelante como les decía hice una cuadrícula y para abreviar el tiempo bueno adelante los pasos ahora vamos a iniciar con el color cafecito del hilo este texturizado lo vamos a utilizar en hebra sencilla y vamos a partir yo voy a partir de este punto voy a salir para este bordado se necesita hacer una base como la que hice una cuadrícula porque para entrar a la tela pues si está a veces este queda un poco reducido el espacio y no permite entrar el hilo y es un poco más trabajoso por eso decidí hacer una base cita y vamos a levantar las líneas en bueno voy a ir por una por una vamos a levantar las líneas en vertical y les aconsejo que tomen hebras cortas porque este hilo se enreda entonces nos va se nos va a estar enredando si agarramos de mucho entonces yo les aconsejo que lo hagan con una hebra corta bien vamos a estar levantando únicamente las líneas en vertical así como si estuviéramos haciendo la puntada de red es el mismo proceso nada más que aquí pues queda con este hilo nos vamos a ir en diagonal así siguiendo cada línea hasta llegar a los contornos nos regresamos vemos que sea la línea correcta nos regresamos ya que lleguemos al contorno y volvemos a hacer el mismo paso es un paso repetitivo y como les digo siempre la primera vuelta es un poco más complicada porque nuestros hilos están sueltos pero a medida que vamos que vamos este agarrando los hilos pues ya se nos facilita un poco más así continuamos es un poco lento el proceso ustedes bien lo pueden hacer agarrando varias líneas yo ahorita no puedo hacerlo porque tengo un bastidor muy grande y pues es un poco complicado para agarrar de muchas hebras pero ustedes con más práctica o o algo así bueno pueden agarrar más líneas en un solo paso así seguimos hasta llegar al contorno voy a realizar esta línea y regreso con ustedes para mostrarles cómo se va viendo continuo muy bien amigas y amigos pues ya llegué al contorno ya hice una línea con este hilo texturizado y pues nuestro siguiente paso es regresarnos bueno en este caso voy a girar mi diseño para facilitarme y volvemos a tomar otra línea salimos en este punto jalamos la hebra y volvemos a entrar de esta manera levantando únicamente las líneas en vertical y así jalamos la hebra ahorita no vamos a cepillar hasta que tengamos todo nuestro relleno yo les aconsejo que ya que tengamos relleno todo nuestro gatito o todo nuestro diseño bueno ya empecemos a cepillar para que vaya soltando los cabellitos y así pues se vea más con más cuerpo nuestro gatito más con más peluchito así vamos avanzando hasta llegar nuevamente a la línea del contorno bueno yo voy a continuar amigas y amigos porque este es un paso pues repetitivo este no hay mucho que explicar más que hacer este paso y bueno yo voy a seguir avanzando con mi diseño y regreso con ustedes para mostrarles cómo va mi avance bien regreso con ustedes continúo muy bien amigas y amigos pues ya adelanté un poco más mi gatito y pues vean bueno aquí les aclaro todavía no no doy no cepillo este el hilo todavía está tal como lo bordé en la puntadita que es puntada red pero falta darle su cepillada ahora bueno ya avancé voy a seguir avanzando la siguiente mitad y vamos a delinear las patitas bueno para eso para el delineado bueno voy a utilizar el hilo café en hebra sencilla y pues únicamente vamos a contornear vamos a buscar un extremo y hacemos agarres pequeños agarres a la tela formando nuestra puntada punto atrás así para marcar nuestro contorno ya con el contorno pues ya toma otra otro aspecto más bonito nuestro bordado ahorita como les digo no he cepillado mi gatito hasta terminar de rellenar para para ver bien para que no me no me estorben los los cabellitos aquí en los cuadros entonces necesito terminar todo el diseño y enseguida cepillamos y así nos vamos a ir delineando las patitas del gatito hasta terminarlas bueno voy a avanzar y regreso para mostrarles el diseño ya más avanzado continúa muy bien amigas y amigos pues ya rellené todo el gatito bueno es un gato muy grande como están viendo es una figura muy muy grande entonces este lleva mucho trabajo entonces este bueno yo ya adelanté ya lo delineé y pues así quedó el gatito ahora solo falta tomar el cepillito y este sacar los el peluchito ahora falta cepillar vamos a cepillar con el cepillo así de esta forma en las patitas las manitas en todo el cuerpo por un lado y por el otro hasta sacar todo el peluchito vean amigas y amigos es una puntada súper sencilla es como si hiciéramos la puntada de red y pues vean va quedando el diseño perfecto ustedes pueden bordar lo que ustedes quieran pueden bordar una flor también pueden bordar una figura un animalito una fruta lo que ustedes quieran queda perfecto sobre todo animalitos queda muy bien muy vistosa la puntada aquí bueno estamos sacando las hebritas por un lado ya va soltando más peluchito por el otro lado voy a girar para darle en este lado todavía no termino totalmente la servilleta me falta la colita del gato unas florecitas que están aquí en la parte de abajo y una pelotita que es el juguetito del gato pero lo principal ya lo terminé que viene siendo el gatito para que ustedes vieran como queda el diseño antes de como les decía antes de cepillar de peinar primeramente ya que terminamos la puntada delineamos delineamos y enseguida cepillamos el cepillado es hasta el final para que ya quede bien delineado nuestro gatito así pues vean está quedando bien peluchito está quedando bien bonito el gatito muy natural y pues así ya concluí con este lindo gatito pues esperando amigas y amigos que sea de su agrado este diseño vean que bonito queda todo ya con el peluchito vean aquí están las orejas esto lo hice en puntada petatillo así mismo el moño en puntada petatillo todo lo demás lo hice en puntada de red con el hilo texturizado aquí en los ojos bueno hice puntada de relleno en la nariz la boca y pues ya nada más punto atrás en todo el contorno pues amigas y amigos esperando que sea de su agrado esta puntadita este diseño no se les olvide darle me gusta suscríbanse al canal compartan el video y nos vemos en el siguiente video gracias por su atención nos vemos pronto conmigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.